Un saludo a mi prima Sonia y Ale que nos dan chinguechen con una canción que no les mandamos nada de que es la chingada No se crean, se llama sigue para ustedes, mucho cariño, sale, hasta la cueva, no juan, oiga No se crean, se ven cambiando mis pobres y voy preparando de las oraciones de las oraciones No se crean, no se crean, no se crean, no se crean que me tomas buena y como me escribo Derejo medio huevo, la cerveza, un bello, por mi, las ando de bala Hasta que el corte no me está haciendo la haja, no puedo frenarme el gol a la chunga Es como el único que me ha aceptado a este mundo, si hubo unas relaciones Como el trabajo, se acabó y moro Siempre haciendo por algo que sigue en mi mano, en frente del amor Siempre intentando mis propias para que todas las antiguas son de nuevo Siempre cambiando mis propias, siempre cambiando de alma y su de atrás Ya que me dejo malgozada, ahorita me deslocaré en medio vuelta Lo que me pasa es el día de ahora, así que el control no me está haciendo nada No puedes ver a mí algo de la suave, no le pones en todo este mundo Si no me derrías, su corazón no me dieron Se acabó y punto Bueno, sí Hasta la tinaja samaritana, Guanajuato Siempre hablas de la tinaja De la querida